Las ejecuciones hipotecarias aumentaron en un 9,3% en 2014 con respecto al año anterior. El número de embargos de propiedades para su venta tras el impago de una hipoteca fue de 119.442. De ellos, 34.680 fueron sobre viviendas habituales, un 7,4% más que en 2013. La inmensa mayoría de las ejecuciones contabilizadas en 2014 eran fincas urbanas y de ellas más de la mitad viviendas, unas 70.000. 34.680 pertenecían a particulares y era su domicilio habitual. Son un 7,4% más que hace un año. 16 de cada 100 viviendas embargadas eran nuevas y 60 de cada 100 habían firmado la hipoteca entre los años 2005 y 2008. Aumentaron en un 15% las ejecuciones de propiedades que no eran viviendas, como por ejemplo locales, garajes, trasteros, oficinas o naves. Por comunidades autónomas, las que mayor número asumieron fueron Andalucía con casi 30.000, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Las que menos, Navarra con 642, La Rioja y País Vasco. Por trimestres en el cuarto de 2014, las ejecuciones fueron un 32% más que en el tercer trimestre, aunque un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior.